El gobierno, campesinos y productores en el país buscan una reactivación en las líneas de crédito por medio de Vanadeza. Víctor Valladares nos tiene la información. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias, con el dirigente campesino y productor nacional Darwin Calix. Hoy a una nueva cita aquí en las oficinas de Agricultura y Ganadería. Darwin, ¿cuál es el objetivo y qué resultados hubo de esta reunión de anoche sostenida con el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, y principal persona con quien han estado dialogando últimamente? Bueno, efectivamente, la reunión de anoche que tuvimos, nos retiramos tipo 9 de la noche de casa presidencial, ya viene la reunión de hoy con instrucciones del expresidente Manuel Zelaya para que la reunión se sostenga a través del presidente Vanadeza, personeros de finanzas, personeros de agricultura y ganadería, con el único propósito de determinar y pulir esta propuesta del sector productor de manera en general para que sea presentada mañana en el Consejo de Ministros. ¿Qué contiene esta propuesta? Bueno, una de las cosas importantísimas es reactivar al productor, volverlo bancable, número uno. Número dos, si el productor no lo reactivamos y no se vuelve bancable, no puede accesar a estos mil millones de lempiras que el expresidente y la presidenta están mencionando en este momento. Entonces, nosotros lo que queremos dejar claro es que el 70% de la cartera del sector productivo que está en Vanadeza está en la central de riesgo. Por tal razón, si no lo sacamos de ese escenario y lo colocamos en un escenario que sea bancable, será sinceramente imposible que pueda accesar a estos fondos frescos. Y por lo tanto, la producción nacional está en riesgo. No, es que la situación es complicada. Mire, señor, los costos de producción se han ido arriba. Los costos de mecanización, producto, el alto precio del combustible, del diésel, por ejemplo, se ha ido arriba. El costo ahorita, actualmente, en este momento, para producir una manzana de maíz, estamos hablando de 30 mil lempiras. Un productor, un pequeño productor que va a producir, sembrar cinco manzanas, necesita arriba de 150 mil lempiras. Entonces, esto nos trae y nos obliga a que aquí realmente, como lo manifestamos ayer, estamos desde ayer, seguimos hoy, si es posible mañana, y si nos toca, darle seguimiento hasta el final. El objetivo es lograr que el productor, el pequeño productor, las 3.500 empresas directivas campesinas de producción, que en este momento están en mora, sean bancables. Muchas gracias, Darwin Cálex. Él es dirigente campesino del país. Nosotros, lógicamente, estaremos pendientes de los resultados de esta reunión que empezó anoche en Casa de Gobierno y que hoy continúa aquí en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde también participa la titular de esta institución, al igual que el titular de Banadeza. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias.